Fin de semana, ya estamos todas, talmoño de jornada, sí para mí. Muy bien, dando guerra. ¿Nombre? Juan Antonio, José, Luis. Bueno, en buena hora, ¿y qué ha representado esta experiencia? Una experiencia más para vosotros. Pues sí, ha sido el cuarto año ya y ha sido una maravilla, como todos, disfrutando al máximo y ya está. Pues nada, un cuarto año, un grupo de amigos que somos, nos pasamos bien y nada, aquí otro año. Y lo mejor de todo es que a la gente le gusta y así lo demuestran, vamos, la gente le gusta, aplaude y se lo pasan bien y nosotros disfrutamos con que a la gente le guste. A ver, ¿tu primera experiencia? Yo qué sé, porque me gusta. ¿Te ha gustado? Sí, un montón. ¿Repetiría o no? ¿Eh? ¿Repetiría? Yo sí. Yo llevo tres años con ellos y pues muy buenos ratos. ¿Qué es tu nombre? José Lillo. De verdad lo tenemos en la chirigota porque su abuela nos da queso para los ensayos. Pues nada, pues otro año más con esta gente y pasándolo de puta madre, si no se puede decir perdón. Y que nada, el año que viene volvemos. No vamos a sudar tanto porque vamos a enmargar a curta. Mañana al conta. Mañana al conta estamos. Es una buena idea. A ver, a ver, bueno. ¿Qué tenés que decir ahora? Quédate con el jamón. ¿El jamón para mí? Que, bueno, entonces a ver los premios. ¿Cómo fueron los premios? Bien, no lo he visto, pero el jamón está bien. Bueno, van a cantar entonces lo último, un trocillo. Mira. Mientras afinamos la guitarra, las voces y todo, aprovechamos a pasar una invitación, ¿no? ¿Cuándo van a actuar nuevamente? Bueno, vamos mañana, bueno, vamos por orden. Esta noche a las dos y media en el Beali vamos a hacer una actuación, una pequeña actuación. Y a celebrar toda la noche, todo lo que podamos. Y mañana en Alconta será sobre las cuatro y media de la tarde. Por lo mismo, a disfrutar con los vecinos de Alconta. Estuvimos el año pasado, nos lo pasamos de lujo. Y allí que vamos. Uy, vamos. Estos hombres sin oficio, solo vienen a luchar. Sin oficio porque al paro, lo acaban de mandar. Tenemos lanzas y espadas, que no son pa' batallar. Algunos las tienen largas y no diré nada más. Los espartanos, vamos a luchar. Toca breao' para ganar. Los espartanos, vamos a luchar. Toca breao' para ganar. Los espartanos, vamos a luchar. Los escudos que llevamos, no veas si son pesados. Están hechos con el cobre, que de venas se han llevado. Esto de hacerme guerrero, no ha sido cosa y cantar. Un curso de cuatro años, me he tenido que sacar. Los espartanos, vamos a luchar. Toca breao' para ganar. Los espartanos, vamos a luchar. Toca breao' para ganar. Los espartanos, vamos a luchar. Toca breao' para ganar. Toca breao' para ganar. Toca breao' para ganar. Toca breao' para ganar. ¡Felicidades!